Te importa que me digan loco por quererte así Yo contigo aprendí a vivir, me acostumbré a ti ¿Qué importa? Ellos no saben que por ti soy lo que soy Lo que importa es que te quiero, siempre juntos tú y yo Que me digan lo que quieran, a mí no me importa nada Por ti yo aguanto de todo, palabras y hasta pedradas Tú me haces ser tan fuerte cuando te siento en mis brazos Tú me haces volar tan alto que me llevas al espacio A la luna y de regreso como cuando me preguntas ¿Qué cuánto es lo que te quiero? Más allá del infinito Y le doy gracias a la vida porque hoy ya están juntas Nuestras almas y este amor para mí es el más bonito Y necesito yo de ti mi chaparrita consentida Tú tienes un no sé qué que hace me endulce la vida Irresistibles tus palabras, tus miradas y tus gestos Que me atraen poco a poquito y no me resisto a ese reto Yo no creía en el amor hasta el día en que apareciste Luchaste con mala suerte y fácilmente la venciste Mi media naranja existe y tiene nombre y apellido Es aquella mujer hermosa que siempre estará conmigo ¿Qué importa que me digan loco por quererte así? Yo contigo aprendí a vivir, me acostumbré a ti ¿Qué importa? Ellos no saben que por ti soy lo que soy Lo que importa es que te quiero, siempre juntos tú y yo ¿Qué más da lo que me digan mientras te tenga a mi lado? Si todos me dicen loco es porque nunca te han amado Como esta vez te amo yo, mi amor vayamos hasta el cielo Si con tan solo un beso me derrites como el hielo Tu sonrisa es lo más bello y tu mirada ya es mi vicio Haces latir mi corazón, por ti me consigo un oficio Por ti me hago un escritor, un poeta y robo la luna Te la llevo hasta tus pies y dejarte de querer nunca Que digan lo que quieran, lo dicen por esa envidia Que provoca que seas mía y que te hayas vuelto mi vida Si querida lo prometo yo nunca te haré sufrir Y te juro que si me dejas dentro tendré que morir Tú haces que se me olviden los problemas con abrazos Si no te sientes segura, tranquila, cuido tus pasos Esos ratos junto a ti hermosa me hacen cerrar lo que soy Un adicto, loco, romántico que muere de amor ¿Qué importa que me digan loco por quererte así? Yo contigo aprende a vivir, me acostumbre a ti ¿Qué importa? Ellos no saben que por ti soy lo que soy Lo que importa es que te quiero, siempre juntos tú y yo Siempre juntos tú y yo Siempre juntos tú y yo ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa?